hola qué tal bienvenidos a punto alto y bajo este día vamos a tejer estas lindas margaritas para este proyecto voy a utilizar tres colores de hilo color blanco un tono amarillo este en su etiqueta viene como color mango y un tono verde también voy a ocupar tijeras un poquito de relleno esto solamente será para el centro de la flor y este proyecto lo voy a tejer con un gancho de tres milímetros también vamos a necesitar algún tipo de alambre o algún palito de madera lo que ustedes deseen colocar en la parte de abajo de la flor yo voy a utilizar alambre aquí tengo de dos tipos este es un poquito más resistente si se dobla con facilidad pero no con tanta facilidad como este otro que tengo aquí este otro es un poquito más fácil de conseguir en las mercerías yo lo conseguí en la mercería venden un rollito con este alambre para articular pero también como les digo pueden utilizar un palito de madera vamos a comenzar tejiendo el centro de la flor en color amarillo para esto primero vamos a realizar un anillo mágico yo lo hago de la siguiente forma le doy vuelta dos de mis dedos esta hebra pequeña la paso por el centro lo tomo aquí y coloco el gancho aquí en el centro tomo hilo lo paso por el centro y ya tengo mi anillo mágico ahora voy a levantar con una cadena aquí hago una cadena para que éste no se me vaya a soltar y dentro de ese anillo mágico voy a tejer seis puntos bajos coloco el gancho en el centro tomo el estambre o el hilo y cierro mi punto bajo y aquí llevo el primero aquí mismo hago el segundo el tercero cuarto quinto y sexto punto al terminar los seis voy a cerrar este anillo mágico estirando de la hebra pequeña y ya terminamos este anillo mágico de seis puntos bajos o la primera vuelta también vamos a necesitar un marcador de puntos para colocarlo en el último punto que vamos a tejer este es el último punto aquí lo voy a colocar para saber que aquí terminará mis vueltas entonces para la segunda vuelta vamos a tejer aumentos es decir dos puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos aquí aquí está el primer punto que hicimos en la primera vuelta ahí voy a colocar el gancho y ahí voy a tejer dos puntos bajos uno y dos los dos en el mismo punto para así tener un aumento lo termino me pasó al siguiente y lo mismo dos puntos bajos en el mismo punto uno y dos en el siguiente igual cuando termine esta vuelta me tienen que quedar en total 12 puntos bajos estoy por terminar la vuelta voy a retirar el marcador de puntos para tejer en ese último punto el último aumento al terminar el último aumento colocamos el marcador nuevamente en el último punto bajo para saber dónde terminan las vueltas y ahora vamos a tejer la tercera y última vuelta en esta únicamente vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto hasta terminar toda esta pequeña vuelta terminamos la vuelta hasta aquí es el tamaño que le vamos a dar al centro de la flor voy a pasarme al siguiente punto para cerrarlo con un punto deslizado esto puede ser opcional hacer un punto deslizado en el siguiente o aquí mismo cortar el hilo como se les haga más sencillo al hacerlo ya podemos cortar este hilo y ya terminamos la primera parte al terminar una pieza vamos a tejer otra exactamente igual porque las vamos a unir y vamos a ir tejiendo cada pétalo mientras vamos uniendo estas dos piezas tomando un punto en la parte de enfrente con un punto en la parte de atrás yo voy a dejar las dos rueditas en color amarillo y así voy a hacer la unión otra opción es que hagan uno en amarillo otro en color verde con el mismo que van a hacer el palito de abajo para que por debajo quede verde igual que el tallo de la flor como yo lo haré amarillo por la parte de arriba y por la parte de abajo se verá amarillo porque estoy usando las dos partes si hago una amarilla tiene que quedar por arriba y si hago la otra parte verde va a quedar por abajo del mismo color que todo esto antes de hacer la unión y los pétalos blancos aquí por la parte de abajo en este hilo que queda justo al centro que es del anillo mágico yo haré un pequeño nudito con esto para que no se me vaya a soltar y no se vaya a abrir el anillo mágico que tenemos aquí al centro haciendo este nudito ya queda un poquito más seguro de que no se vaya a abrir ahora sí ya que ajusté estos hilos del centro voy a tomar una pieza donde está este hilo al centro quiere decir que la parte de adentro de donde queda este hilo y esta es la parte de afuera entonces las dos partes que van hacia adentro las voy a poner al centro una con otra voy a colocar el gancho en un punto puede ser cualquier punto y el otro punto de la pieza de atrás ya que tengo las dos piezas en el gancho ahora sí tomamos el hilo blanco lo pasamos por ambos puntos y voy a tejer seis cadenas una dos tres cuatro cinco y seis hay que tratar de que estos hilos nos queden hacia adentro para que se vayan escondiendo adentro del centro de la flor ya que tengo las seis cadenas ahora vamos a tejer un punto medio alto sobre cada cadena aquí me voy a brincar la primera en esa no voy a tejer nada me paso a la segunda y hago un punto medio alto para el punto medio alto primero tomamos hilo colocamos el gancho en esa cadena tomamos hilo y lo sacamos por esa cadena al levantar tenemos ahí tres cadenas en el gancho las vamos a cerrar juntas tomo hilo y las cerramos y ya tengo el primer punto medio alto en la siguiente cadena nuevamente un punto medio alto y cierro en la siguiente hago el tercer punto medio alto en la siguiente hago el cuarto punto llevamos 1 2 3 4 y en la última que es esta última v que se forma aquí donde estamos tomando estas piezas vamos a tejer el último y punto número 5 en total nos van a quedar 5 comenzamos con 6 cadenas pero solamente se hacen 5 puntos porque nos brincamos la primera y ya tenemos el primer pétalo este lo vamos a cerrar tomando el siguiente punto que es este el siguiente punto en la parte de atrás ya que tengo las dos partes en el gancho hago un punto deslizado y de esta manera cerramos el primer pétalo para el siguiente aquí mismo de donde cerré levanto con las seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6 en la primera cadena no voy a tejer nada me pasó a la segunda y hago un punto medio alto en la siguiente cadena otro punto medio alto en la siguiente igual en la siguiente igual y en la última que se está de aquí de la orilla mi último punto medio alto en total son 5 cierro en el siguiente punto en el siguiente punto en el siguiente punto en la parte de atrás siempre tenemos que tomar las dos piezas hago mi punto deslizado para cerrar ese pétalo y listo ya tenemos el segundo para el tercero igual una dos tres cuatro cinco seis cadenas me brinco la primera me pasó a la segunda y hago mi primer punto medio alto y en las demás cadenas lo mismo un punto medio alto en cada cadena en total en cada pétalo siempre nos tienen que quedar cinco puntos termino cierro en el siguiente punto de enfrente y de atrás con punto deslizado ya que lo cerré levanto otra vez con mis seis cadenas vamos a continuar tejiendo igual cada uno de los pétalos hasta terminar toda la vuelta como en esta ruedita amarilla hicimos en la última vuelta tuvimos 12 puntos bajos entonces como estamos tejiendo uno por punto un pétalo por punto nos tienen que quedar 12 pétalos aquí todavía me faltan unos por terminar estos hilos antes de cerrarlo todo los voy a meter aquí y también voy a rellenarlo un poquito el relleno tiene que ser muy poquito es solamente para que esto no se vea completamente plano para que se vea esta ruedita formada y ahora sí ya que rellenamos vamos a continuar tejiendo igual cada pétalo hasta terminar los 12 aquí estoy cerrando en ese último punto que se ve aquí el pétalo número 11 aquí lo cierro pero de aquí tengo que volver a levantar con las seis cadenas para hacer el pétalo número 12 pareciera que ya es el último pero hay que contar que sean los 12 porque si hacemos solamente 11 nos va a quedar aquí muy separado el primer pétalo de el último aquí estoy terminando el pétalo número 12 y lo voy a cerrar en el mismo espacio de donde comenzamos a hacer el primero en este punto voy a cerrar y a terminar ya lo cerré hago una cadena para que esto no se me vaya a soltar cortamos este hilo estiro aquí y listo ya tenemos los 12 pétalos antes de continuar con lo demás aquí nos puede pasar que los pétalos se vayan haciendo hacia arriba de esta forma lo que podemos hacer aquí para que no nos pase esto es dar un pequeño doblez así en las puntas hacia atrás ya que lo dejamos así en esa forma podemos colocar en alguna toalla o en algo que aguante un poquito la humedad y con un atomizador voy a colocarle agua en la orilla en la parte amarilla yo le di un spray por pétalo es decir aquí le di uno uno aquí los dejé secar hasta que quedaran bien bien secos lo dejé así yo hice 10 flores de 10 margaritas las coloqué todas en una superficie así plana en una toalla hasta que se secaran por completo y ya me queda de esta forma no se hace duro el pétalo o el tejido queda completamente suave porque solamente estoy agregando agua pero eso me ayuda a que los pétalos ya no queden hacia arriba no quedan completamente hacia abajo pero ya no se me doblan hacia arriba ahora vamos con la parte del alambre como les digo puede ser alambre puede ser un palito de madera yo lo hice con alambre y para que la parte de abajo no me quedara la punta así porque puede quedar peligrosa yo lo que hice fue doblarle esta orillita doble la punta haciendo un pequeño arquito para que no quedara peligroso ese piquito ahí por fuera y esto al momento de colocarle el hilo va a quedar en la parte de abajo un poquito más gruesa pero yo prefiero que se vea esto grueso a dejar esta punta peligrosa o filosa de esa manera por eso la he doblado y luego por la parte de arriba también lo doble un poquito para con esto tomar mi florecita y colocarlo aquí lo voy a aganchar metiéndolo en el justo en el centro por el anillo mágico y lo voy a sacar por un punto de abajo ya lo cerré primero lo pasé por el punto después lo cerré con las pinzas y ya me quedó cerradito entre más cerradito dejen esto pues menos se va a ver el bultito o la bolita que va a quedar aquí al momento de enredar el hilo y ahora sigue colocar el hilo verde sobre el alambre yo primero pasé este hilo por el arquito que dejé aquí y voy a hacer unos nuditos para asegurar que esto no se me vaya a soltar esto ya puede ser opcional pueden buscar la manera en que quieran ajustar esto para que no se le suelte yo solamente en la punta voy a agregar un poquito de silicón caliente para asegurar que esto no se me vaya a mover y después voy a enredar por todo el alambre ya no voy a volver a utilizar el silicón caliente hasta que llegue a la parte de arriba voy a volver a sellar colocando silicón aquí y después terminó de enredar todo el hilo verde ya terminamos con esta parte y ahora vamos a tejer unas pequeñas hojas para agregar aquí como detalle para esto hacemos el nudo corredizo y voy a tejer nueve cadenas en la primera cadena no voy a tejer nada me paso a la segunda y hago un punto deslizado en la siguiente cadena un punto bajo en la siguiente es una dos tres y cuatro cadenas vamos a tejer un punto medio alto en cada una aquí está la siguiente algún punto medio alto en la siguiente el segundo en la siguiente el tercero y en la siguiente el cuarto punto medio alto me restan dos cadenas en la siguiente haré un punto bajo y en la última un punto deslizado ahora para cortar este hilo voy a tomar con el hilo que estoy tejiendo y esta hebra pequeña las voy a colocar en el gancho para hacer una cadena y ya podemos cortar el hilo y de esta forma tengo esta pequeña hoja podemos tejer las que queramos para agregarlas aquí en la parte de abajo de la flor yo voy a tejer otra más con estos dos hilos que quedan en esta hoja podemos colocarla aquí en el tallo haciendo un pequeño nudito y después esconder esos hilos pegándolos un poco con el mismo silicón caliente yo lo que haré es cortarlas y pegarlas con silicón los hilos que corté los pegué hacia la parte de atrás de la hoja para que no se vean y me quede de esta manera y ya solamente la voy a pegar a la altura que más me guste por ejemplo ahí mismo donde escondí esos hilos con silicón voy a agregar una gotita bien pequeñita para que casi no se note y la voy a pegar aquí esta es una forma de pegarlo otra forma es aquí está donde escondí esas hebras de hilo en ese mismo lado pero por enfrente le voy a agregar un poquito de silicón igual bien poquito para que no se note y la voy a pegar de abajo de esta forma hacia arriba pareciera que va a quedar así pero lo que haré es doblarla así hacia abajo para que se vea una doblada y la otra así parejita terminando de agregar estas hojas ya tenemos terminada nuestra margarita las podemos utilizar agregándolas en un florero les podemos decorar regalarlas individual yo reciclé esta botella la lave muy bien y aquí es donde la voy a colocar puedo poner una dos las que sean necesarias y regalarlo sería un excelente detalle ya sea para el día del amor y la amistad para el día de las madres para un cumpleaños para la pareja etcétera o simplemente para decorar la casa ponerlas el centro de florero lucen súper bonitas esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho este vídeo y me regalen su like no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial